Hola, somos Simona, Valentina, Iván, Iván, Aguilera. En esta 2020, te invitamos a apoyar a Guillermo Pouz en su recaudación de fondos para la investigación para niños con cáncer y erradicar esta enfermedad que nadie merece. Las millas de hoy las patrocinamos nosotros. Te sumas. Te sumas. Hola. Mira, te voy a decir por qué. A mí me sorprendió. Yo creo que esto pasó no sé cuándo. A mí me acaban de mandar ese video. Yo no lo conocía con unas opiniones ahí y yo te voy a decir me molestó. Me molesté porque Alberto, si hay alguien, los que conocimos Alberto, este ahora sí personalmente y más íntimo. No sabíamos que él era muy crítico de pedir dinero, no le gustaba. Era algo que iba en contra de él y lo manifestaba. La prueba es que vamos a poner, o sea, el caso de Sem Yase, la escuela que él tuvo durante 25 años, este, con 250 niños. Nunca hizo un evento, nunca hizo un evento, nunca pidió un 5 porque él de lo que él ganaba, él sostenía a esos 250 niños y la casa hogar. Entonces, él siempre criticaba el pedir dinero y ahora que lo estén pidiendo de esa manera. Mira, yo digo una cosa, cuando tú respetas lo que fue tu padre, tu madre, tus hermanos, lo más cerca de ti, al contrario, cuando se van, cuando ya no los tienes, tratas de hacer lo que ellos hubieran querido y respetar la memoria con lo que ellos pensaban, ¿me explico? Creo que se vuelve, al menos es la manera de pensar mía, ¿eh? Oye, las regalías, ¿para quién las cobra? Pues no sabemos, pero sí, él se ostentó con un testamento ante notarios. Nada más que nunca, yo siempre lo he dicho, si hubo demandas, nunca un juez ha dictado una sentencia para decir que Iván es el heredero universal, que creo que en estos casos hubiera sido lo más conveniente. Dios me explicó, aunque es legal lo del notario, cuando eres común y corriente, pero no, pero ya cuando se atraviesan demandas, tienes ya, es un juez el que dictamina si eres heredero o no eres heredero. Eso sí, eso es de ley. Pero entonces, ¿por qué los hermanos, si no, mediante un juez no se ha dicho oficialmente que Iván es el heredero? ¿Por qué no impugnan el testamento? Lo hizo Joao en su momento, el más chico, lamentablemente la persona que lo estaba apoyando económicamente, pues ya no lo hizo. Y al no pagar abogados, pues es lógico que eso se terminó. Lo único que te quiero decir es que el juez de la Florida se dijo que cualquier juicio sobre el testamento, sobre la asociación testamentaria, se tenía que llevar aquí en México. Porque Alberto era mexicano, no en Estados Unidos como lo implementaron. Entonces, se quedó ese juicio pendiente de Joao. Luis, no sé cuál sea, si Luis Alberto lo va a hacer o no lo va a hacer, no lo sé, todavía están a tiempo de implementar ciertas medidas. Todavía, ¿eh? Todavía. Oye, ¿y para ti quién es el heredero universal de Juan Gabriel? Heredero universal, Alberto nunca lo hubiera hecho. Eso sí te lo puedo decir. Y siempre lo he dicho desde el primer momento, ¿eh? Por la manera de pensar de Alberto, por cómo compartía sus cosas y demás, jamás hubiera nombrado a uno solo heredero universal. Yo sí les pediría eso. Pero quiero pensar también que a lo mejor yo conocí más a Alberto y a Juan Gabriel que ellos. Eso sí te lo puedo decir, ¿eh? Y hasta este momento, cada día que pasa, lo compruebo más, ¿eh? Porque se están destapando muchas cosas, como esta información que me llega, la gente me busca, pero no es de ahorita, ¿eh? Es de muchos años, de muchos años. Cuando yo compré las propiedades, yo entré, por órdenes de Alberto, las compré en el 2000. Yo entré en el 97 a hacer investigación fiscal sobre todo el por qué estaba metido él en problemas fiscales. Y viene desde atrás todo eso. ¿Iván qué edad tendría? Iván tiene ahorita que 30, 31 años. ¿Qué tendría? ¿Seis, siete años? Cuando yo ya andaba haciendo investigaciones, ¿no? Entonces, ¿qué me di cuenta? En unos correos que yo tengo y que Alberto me dejó protegida, ¿eh? Para todo esto que están manejando, que sin las casas, con correos. Que los únicos donde yo los debo de presentar es ante un juzgado, ¿eh? Ante un juzgado. Ese es un correo del 2013, tres años antes de morir. Oye, ¿y cuándo vas a enseñar esos correos a las autoridades para que ya deslindarte tú de esas acusaciones, de las acusaciones? Bueno, todo se ha retrasado por la pandemia. Todo está retrasado. Todo estamos en ver. Pero yo no tengo ningún problema. Y ese correo es uno de ellos, ¿eh? Ok. Es uno de ellos para todos esos que han juzgado y que han atacado, que era lo que opinaba Alberto de mí. ¡C really! ¡C really! ¡C really!